¡Suscríbete al canal! ¡Nada, nada te has ganado! ¡Qué pena! ¡No puede decir! ¡Vacía, vacía! Se va la carretera ¿Vas a comprar otra vez? Mira, fiel al castigo Mi papá, fiel al castigo ¡Gracias! Hola amigos, buenos días Son las 6 y media de la mañana Aquí en Chaclacaño Y les cuento que me he levantado temprano Porque tengo que estar a las 9 de la mañana En el colegio de Rushi Entonces me he levantado temprano Porque tengo que irme hasta Huachipa Huachipa está un poco Más o menos a unos 40 minutos de acá Y ustedes dirán Y como se le vas a poner a Rushi En un colegio tan lejos Y es lo mismo que yo me decía al comienzo Pero bueno, les voy a explicar Les cuento el chisme ¿Qué pasa? Que yo no logré conseguir vacantes En los nidos cerca a mi casa Porque pues ya Las vacantes ya las Tenían como que ya repartidas Y todo Siempre pues este Es un poquito difícil Siempre aquí en Perú Concedir una vacante Para un colegio público Un colegio nacional Entonces Pues conseguí una ahí En este nido Y dije Dale La agarro Porque Pues sí, no, no importa que esté lejos Y ¿Por qué digo no importa que esté lejos? Porque lo más probable, amigos Es que este año Sea pues también La educación a distancia Entonces, amigos Realmente no importa Que tan cerca o lejos esté el colegio Como Ya Conversamos con mi mamá Y no Me dice hija Ya cuando Las clases sean presenciales Ahí sí ya Me dice Lo pones en un colegio cerca de aquí, ¿no? Pero Ahorita me dice que todo es online Me dice Déjalo que esté ahí nomás Y las clases van a ser pues Por 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 la televisión Lo que es colegio nacional Las clases son por la tele Y hoy tienen sus reuniones también de Zoom Como que hace cierto tiempo Mi mamá es profesora Mi mamá es profesora de inicial Entonces Converse con ella Converse con Unas personas también Con otras profesoras Y me dijeron Tranquila No te preocupes El bebé recibe tiene 3 años No Ni siquiera Te van a pedir un libro Me dice Deja que Solo ponlo Matrículalo en el colegio Y Si es que ya Empiezan las clases De manera presencial Ahí ya Lo puedes cambiar Me dice A un colegio acá Eso no hay problema Me dice Lo mismo pasó el año pasado Muchos alumnos Muchas madres hicieron lo mismo Matricularon a sus hijos En diferentes colegios Lejos Para Por la pandemia Porque muchos Cambiaron de colegio particular A nacional Por ejemplo Y lo hicieron así En colegios súper lejos Igual los aceptaron Y pues las clases eran así O sea Y no hay problema Las clases son online Entonces No hay tanto lío De ir todos los días Al colegio Entonces Así estamos Amigos En esas estamos Y voy a ir por Primero por hoy A ir al día Pues al colegio A recoger Este Les van a dar Una mochila De bienvenida a los niños Y también Hay un programa Que se llama Cali Warma Que es leche para los niños Unas leches Que Rushi Ya ha tomado antes Que nos la regalaron Hace mucho tiempo Nos dieron Aquí en ¿Se acuerdan que una vez Les conté que el gobierno Nos dio esas leches? Bueno, creo que son esas mismas leches Las que le van a dar ahora a Rushi Y bueno Chévere, ¿no? Porque a Rushi también Siempre le gustaron Así que a ver si es que le siguen gustando Así que nada amigos Me acompañen Para que vean pues Como es ahora Para toda la La educación online, ¿no? Que básicamente todo es en casa Y Solo vas al colegio Pues de vez en cuando Muy rara vez en realidad Y Vamos Vamos a ver Vamos a ver Amigos, estamos en época de elecciones presidenciales y congresales en el Perú Así que por todos lados hay carteles de candidatos a más no poder Vamos a ver Vamos a ver No 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 Amigos, no llegamos Pero Hemos llegado demasiado puntuales Hemos llegado un poco más de media hora antes Así que voy a esperar O que abran la puerta Voy a esperar a que abran la puerta Y vamos a ver Le han dado esta bolsita Con el nombre del nido Y también le han dado hojas Muchas hojas de colores Le han dado un par de plumones Para pintar, Ruchy Toma, te doy una hojita para que pintes Mira, una hoja de qué color es Esto es negro Y este de acá Verde Verde, muy bien Ruchy sabía diferenciar el color blanco del negro Qué raro que ahora Ya he notado que hace varios días Se está confundiendo el blanco con el negro A ver, ¿de qué color es este? Negro Muy bien, ya, ya se dio cuenta Ya, amigos Y ahora nos han dado esta cajita también Amigos Que es de lo que se llama el programa Caliwarma Miren Bueno, dice una bolsita Mira, ha venido Un este Una bolsita de aceite Ha venido hojuela de avena Con quinoa precocida Uy, genial Nosotros consumimos bastante Bastante de esto Oh, miren Nos ha venido Arroz Wow, qué increíble Arroz Nos ha venido azúcar Un cuarto de azúcar Nos han dado quinoa Que la quinoa es Muy buena Bueno, yo la cocino bastante La uso bastante la quinoa Oh, miren, amigos Nos ha venido Ay Nos ha venido atún Nos ha venido conserva Ah, conserva de carne de pollo Wow ¿Qué es lo caso? Conserva de Conserva de carne de pollo Con agua y sal Wow Lo caso, lo caso Y nos ha venido Y nos ha venido Mira, papá Nos han, me han dado Conserva de carne de pollo O sea, pollo en conserva Nunca había probado eso Y ahora Ah Sí, sí, estás jugando Y esto es A ver Trozos de atún En aceite vegetal Mmm, qué rico Siempre Siempre cae bien Tres atunes Trozos de atún Y acá leche evaporada Evaporada Entera Uy, allá Tres Tres, tres leches Hemos venido Un ratito al parque Ato, ato Porque Roshi quería caminar Entonces Sí Serpiente Serpiente Sí Vamos a dar la vuelta Vamos a caminar Nome Sí Es el nome Sí Pasto Ese es pasto Ese es el pasto Y oye Verde Sí, verde Verde Pasto verde Sí, verde Sí Huele rico Sí Huele rico Huele rico el pasto Sí Ah, ok Ay, mami también Ya A ver A ver, salta para aquí Salta para acá Vamos afuera Ahí está Salta Ay, ok Serpiento, Roshan Serpiento Ven, Roshan Vene Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre hijo ¿Te has cansado? ¿Te has cansado? ¿Te has cansado? No Amigos Gracias por acompañarnos En este vlog Espero que les haya gustado Nuestro video Y nuestros días aquí En casa Y que vean más o menos Está viendo aquí Está viendo aquí como estoy grabando Nos va a brindar su apoyo Te enfoco ¿Te enfoco o no te enfoco? Mi mamá dice Estoy chucky No me enfoques Bueno amigos Gracias por acompañarnos Como siempre Les deseamos muy buena salud Esperamos siempre su bienestar Y nada amigos Nos vemos en el próximo video Los queremos un montón Bye, bye Chau Chau.